La envidia y la maldad me están matando a mi Yo no le temo a eso y se que voy pa'lante Aquellos que querían hacer de mi un pelele Quedaron con las ganas y se que eso les duele La envidia y la maldad me están matando a mi Yo no le temo a eso y se que voy pa'lante La envidia y la maldad Pero que déjenme vivir a mí en paz La envidia y la maldad Yo canto mi rumba y lo pongo a gozar La envidia y la maldad Pero que siga tranquila hoy a tu rumbo La envidia y la maldad Y no me molestes más mujer La envidia y la maldad Porque tengo casa, dinero y amor La envidia y la maldad La envidia y la maldad Y ahora yo voy pa'lante La envidia y la maldad Y de ti no quiero saber mujer La envidia y la maldad Sigue tu rumbo sin brujo, la mapa ni fin La envidia y la maldad La envidia y la maldad Y ahora yo voy pa'lante La envidia y la maldad La mail La envidia y la maldad